Ya, mi nombre es Sergio Jaramillo, en este momento estamos en Keikoran, la ciudad del sol, la Florida, donde hay sol todo el año, compre su casa, son casas muy baratas, están consiguiendo casas de 60, 70, 80 y 90 mil dólares aquí en Keikoran, de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, aire acondicionado central, en una tierra hay un cuarto de acre, un cuarto de acre de tierra independiente, son casas muy baratas, son casas muy baratas, son casas muy baratas, el banco le pagó la casa, la persona que pagó 200 o 300 mil dólares por esta casa, y en este momento esas casas consiguen 60, 70 y 80 mil dólares, llame a Sergio Jaramillo, nosotros trabajamos con University Realty Group en Keikoran, Florida, llámenos cualquier duda que tengan, nosotros le ayudamos a conseguirle su casa, nosotros no cobramos nada por conseguirle su casa, la comisión a nosotros, nos la paga la persona que venda, de manera que llámenos, llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104, Sergio Jaramillo, muchas gracias.